Ah listo, está súper oscuro, son las 6 de la mañana Y arranca el viaje, vamos Congelo Posible hielo en carretera, 2.5 grados A manejar con cuidado Vamos a cargar nafta, ahora va diesel para llenar el tanque Y salir con todas las métricas como corresponden Ahí acabo de llenar el tanque, así que ahora vamos a reiniciar toda la data Perfecto, no sé cómo reiniciar este de acá abajo Ah, acá está la tecla, creo que es esa que dice Kiep Time Sí, perfecto Bueno, acá el diesel premium, el B-Power Diesel, estaba a 1,38€ el litro Bastante barato para España, pero van a ver que en el resto de Europa es aún más caro Este es mi hermano, es mi acompañante en este viaje Y va a ser los honores de lavar el auto con 2 grados Sí, sacá la caca de pájaro que hay en el lado derecho del auto Dale al auto, a los vidrios Fijate que ahí hay caca de pájaro en la ventana del acompañante Me estoy pero remuriendo de frío Vamos que ya está el auto limpio Arrancamos el viaje La ruta camino a Zaragoza Bastante, bastante lluvia Ya vamos 92.3 kilómetros Me encanta cómo cambia el decimal de los kilómetros como si fuera un odómetro antiguo Que va pasando gradualmente Vamos con un consumo promedio de 6.1 litros Viene todo muy bien Quedan más de mil kilómetros de autonomía todavía Como mencionaba, el itinerario del viaje para el primer día es ir desde Madrid hasta Tours En Francia Si bien la ruta óptima pasa por San Sebastián y Burdeos Elegir por Pirineos Es un camino un poco más largo, pero es muy lindo en cuanto a paisajes Y además, la vuelta ya sería por San Sebastián y País Vasco Como dato, se pasa por el túnel de Sonport Que es el más largo de España Y tiene más de 8 kilómetros y medio Esta ruta es espectacular Ya la hice un par de veces Es la ruta de Telleva a Zaragoza Es a 220 kilómetros de Madrid 200 kilómetros más o menos Y más con esta salida del sol Con esta lluvia tenue Y... ¡Ah! Estoy encandilado Pero bueno, está espectacular Ya estamos en la ruta en Pirineos Con las curvas Bien sinuoso el camino Y se ve a la montaña Adelante Acabo de ver un cartel que dice Necesito tener cadenas en el baúl En caso de que nieve No va a nevar Pero, en cualquier caso Vine preparado Y obviamente no traje ningún tipo de cadenas Así que... Si me llegan a pedir algo Estoy al horno Pero miren Lo espectacular que es el camino Y todavía falta Bastante Uno de los tantos túneles clásicos de Pirineos Va, ya cuando va llegando De repente tu vida Se empieza a convertir en un túnel gigante Este vive como un kilómetro y medio Y agarré la ruta Y va por Pirineos Y no por San Sebastián Simplemente por el paisaje Y porque tenía ganas Pero ahora, miren Salimos de este túnel De un kilómetro y medio Y viene un túnel que dice ahí Tres kilómetros Miren, no ven lo espectacular Que es el paisaje En este momento Pero este camino que elegí por Pirineos Pasa por el túnel más largo de España Que es un túnel de siete kilómetros Todavía no llegamos Pero son, creo, siete, siete kilómetros y medio De túnel Así que eso va a ser toda una experiencia en sí mismo Ahora sí, estamos dentro, dentro De lo que es Pirineos En estos caminos espectaculares Para manejar Para pisar un poco el auto Para divertirse Con respecto al auto Son las 11 y 12 de la mañana Vengo con un consumo medio de 6.3 litros cada 100 Subí un poco por toda la subida a Pirineos Y todo eso Me marca 630 kilómetros de autonomía Y ya recorrimos 518 Queda medio tanque de nafta Así que la verdad Que esa ventaja del diésel De poder hacer un montón de kilómetros Sin cargar Es fantástica Se ha ido por túnel Estoy bien Perfecto Esta es la entrada Se construyó Creo que se inauguró a principios de los 2000 Y es el túnel más largo De España Así que Aquí estamos adentro Se encendieron las luces Del Alfa Solas No tengo que pasar 80 Porque hay un montón de cámaras Me dijeron este túnel Y bueno Acá estamos 8 kilómetros después Voy a salir Listo Salí del túnel Y estoy en Francia O sea Es bastante parecido a lo de español No voy a mentir Pero Tiene como su magia Salir de la montaña Había un arroyo en la salida Y yo estuve en Pirineos Que es por esta zona En verano Y es muy llamativo El cambio de estaciones Venís en invierno Y es todo así Medio gris Medio beige Como se ve Luego venís en verano Y esto es un nivel de verde Que Que realmente Impresiona Ahora empezó la subida Porque vimos Un pueblito Al costado del camino Se veía muy muy lindo Y hay muchísimo hambre En este auto En este momento Así que estamos yendo Al pueblito A ver si hay Patisserie francesa Para comer Le hay muchísimo muchísimo hambre Por ahora el Alfa 10 puntos En los 556 kilómetros Que ya llevo recorridos Y después de como 10 subidas y bajadas Acá llegué Al pueblo Todavía iluminado por el sol La verdad Súper, súper Pintoresco Muy pintoresco Pero el Alfa Casi no ha pasado Por ningún lado De lo angostas Que eran algunas calles Sobreviví Un fracaso absoluto La verdad Porque en ese pueblo Era tan chico Que no había ni patisserie Con ese fracaso Decidimos abandonar El pueblo por donde vinimos Ir por otro lado Que si tuviera la capacidad De llenar nuestros estómagos Parada técnica En un pueblito de Francia Para comer Algo Comprado en una boulangerie ¿Qué tal está Mati? Buenardo Buenardo Hay que seguir viaje Eso es lo importante Con el estómago lleno Se sigue Miren Qué bien se está portando Mati A vos que no te gustan los autos ¿Qué opinas de la nave? La función de los autos Que es ir del lugar A Al lugar B Y eso es lo que siente muy bien Lo cumple entonces Bien Perfecto Ojalá siga siendo así Generalmente Si me sobra el tiempo Soy partidario De hacer los viajes Evitando las autopistas Los caminos por la campiña francesa Son excelentes Y a mí 5 horas de manejo Por caminos cambiantes Me cansan menos Que 3 horas De autopista monotona Yendo camino a Tours Que es donde paso La primera noche Y algo que me sorprende Del parque automotor francés Es Bueno Lo malo que son los autos En general Incluso peor que en España Diría Por ahí las versiones Son buenas Un Golf Un Fiesta O sea Quiero decir Autos modernos Pero te das cuenta Por las llantas Por el perfil Por el equipamiento Por todo Que es la versión Más base que puede haber Y ninguna indica La motorización Pero estoy seguro Que si pudiese verla Sería No sé Algo de 80 caballos Y así La ruta continúa Hasta acercarnos Cada vez más A Tours Tengo otra cosa Para decir sobre manejar En Francia Y es El costo De los peajes Acabo de pasar Por un peaje Un solo peaje Y ya me cobraron 29 euros Con 40 Y acá Por acá Tengo la tarjeta Del segundo peaje En el que estoy pasando Y tengo entendido Que va a ser algo similar 29 euros Con 40 Por un solo peaje Una locura Bueno Llegando a la estación De servicio Primera vez que Leyendo el tanque Desde que salimos Y ya llevo recorridos 1017 kilómetros Así que La verdad Felicitaciones Por el Alfa Una locura El precio De los combustibles En Francia Siempre supe Que es carísima Ahí está A 1 euro Con 91 El litro De diésel Premium Yo en este caso Cargué 66,06 litros Me costó 126 euros Llenar El tanque De nafta De diésel Es muchísimo más caro Que en España Pero también Muchísimo más caro Que en Argentina Haciendo cuentas mentales Es como 30 mil pesos Llenar el tanque Mati ¿Querés Banana podrida Para llevar El tanque Por si querés También te puedo Llegar una Longaniza gigante Por 21,50 Para ir comiendo En el viaje ¿No les parece? Estaría muy fachero El Alfa Con un Porte equipaje Arriba Finalmente Con 1188 Kilómetros Recorridos Termina el día Uno De este viaje Con un consumo Medio De 6 litros Cada 100 Estoy en la ciudad De Tours En Francia Y es el momento De Irme a dormir Que mañana Se arranca A las 5 de la mañana Para ir Directo Desde Tours Hasta Glasgow Último detalle Cool Del 159 Sportwagon Cuando alguien Te abre el baúl En lugar de mostrarte Simplemente el iconito De baúl Te muestra Un 159 Sportwagon Parece que no soy El único que tiene Un Alfa Romeo O 159 JTD Que se está quedando En este hotel La única diferencia Es que este Tiene la M En plateado Que significa Hasta donde yo sé Que es la versión De 120 caballos El mío La diferencia Que tiene Es M roja Como la del Borita La T roja Del Bora Pero De Alfa Que significa Es la versión De 150 caballos Y así termina Un fantástico Día de viaje Casi 1200 kilómetros Pero Mañana se viene Lo mejor Y lo más interesante Así que Espero este video Te haya gustado No te olvides De ponerle me gusta Comentar Y suscribirte Para más contenido Del canal Hasta luego Y en breve Va a estar el video De la segunda parte Vamos el Alfa